Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Cinema Trauma. Ya es miércoles y el pasado 19 de febrero se estrenó en Netflix la adaptación live action de Fullmetal Alchemist. Y vamos a hablar un poquito de qué tan bien está realizada esta película y la verdad el daño que le están haciendo a los animes en sus adaptaciones live action en la actualidad. Así que vamos a empezar. Bien, seguramente no voy a ser el único que piensa igual y es que la mayoría de lo que vemos actualmente tanto en televisión como en cine, lo que tú quieras, ya es una adaptación de algo que ya existe o inspirado en algo que ya se hizo anteriormente. Pasa con los libros, pasa con los cómics y de hace unos 10 años más o menos para acá ya se viene haciendo también con los animes. Y el día 19, como ya se los había comentado, en Netflix se estrenó la versión live action de Fullmetal Alchemist. Y bien, si no conoces el anime, bueno, no hay ningún problema. La verdad es que yo no soy seguidor tampoco, pero se las va a hacer fácil. Basta con ver dos o tres capítulos del anime y ver la película para hacer una válida comparación. Y verás que obviamente a la película le falta bastante. Para empezar, es un error que cometen la mayoría de las adaptaciones live action de cualquier anime y es la duración. Si bien la mayoría de esas películas duran alrededor de una hora cuarenta y cinco o dos horas, obviamente no es el tiempo suficiente para adaptar toda una primera temporada o primera saga de un anime. Por ejemplo, Dragon Ball Evolución. Igual, querían meter todo en un espacio muy compacto y no se puede, es imposible. Esto le pasa mucho a Fullmetal Alchemist ya que podemos ver muchísimos capítulos y de igual manera divididos dentro de dos horas. Y se nota, la verdad es que es muy palpable. No tienes que ser seguidor del anime para poder darte cuenta de dónde están marcados los fines y principios de nuevos capítulos. Lo que sí debo mencionar es que los efectos especiales lucen bastante, bastante bien, pero también como pueden lucir muy, muy buenos, hay unos que son de risa y que se nota que invirtieron la mayoría del presupuesto en los que tenían que valer la pena ver. Y les puedo decir que incluso los efectos que se ven muy chafas dan hasta risa en esta película. Tal cual, en caracterización y vestuario, debo admitir que la verdad se basaron bastante bien y que la mayoría de los personajes lucen como deberían lucir y no vemos muchas diferencias. Sin mencionar el cabello de Ed que se ve súper artificial y que obviamente se ve que es una peluca, pero bueno, ¿qué se le hace? Y muchas de las razones por las que había mucha expectativa en esta película era porque aparte de ser una producción de Netflix, o sea, una original de Netflix, no era americana, o sea, era enteramente oriental, japonesa. Lo cual nos haría confiar en que podría ser un producto mucho mejor realizado. Y no es que esté mal hecho en sí. Para alguien que no sigue el anime o la caricatura, la verdad es que les va a parecer una película entretenida y ya. Pero para alguien que tal vez sí sea seguidor, te va a decir, no, para esta escena yo ya lloraba, cántalos. Para esta escena tú ya te encariñabas con tal personaje. Entonces eso es lo que le falta mucho a la película. Y regreso al mismo punto. La verdad es que es imposible poder meter casi 50 capítulos en dos horas. Es una estupidez intentarlo siquiera. Pasó con Death Note, pasó como les había dicho con Dragon Ball Evolution, pasó con Ghost in the Shell, y quién sabe cuántas más adaptaciones existan, y quiere meter toda una saga dentro de una película de dos horas. No se puede, es imposible. Y después se me ocurrió una gran, gran idea. ¿Por qué no hacer material para los fans nada más? Que los fans nada más van a entender que en serio los fans lo van a ver. Obviamente, actualmente todo se rige a base del dinero, pero ¿por qué no entregar un producto que sabes que a tus fans les va a gustar? ¿Y a qué me refiero con esto? Muy sencillo. Vamos a tomar, por ejemplo, la primera película de los Power Rangers. La primera película de los Power Rangers. Ya saben donde sale Ivanus, Lord Zed, Rita Repulsa, o sea, salen todos los villanos como que conocidos, y pues es un enemigo común, obviamente, de los Power Rangers. Pero en la misma película no te explicaban ni cómo se habían convertido en Power Rangers, no te explicaban quién era quién, ni siquiera los personajes secundarios. Tú ya tenías que saberlo porque obviamente eras un seguidor de la serie televisiva. Entonces, aunque sí tenía que ver en cierto punto con la serie, no era un retrato en una hora y media de tal vez los 22 o 40 y tantos capítulos que ya existían hasta ese entonces. ¿A qué voy? Que no tienen que hacer historias que sean precisamente lo que ya vimos en el anime. Si me explico, entonces, ¿por qué no hacer historias que sí sean paralelas, que sean tal vez canon, que puedan llevarnos a disfrutar otra aventura de nuestros héroes dependiendo de qué historia nos quieran contar? Y esto lo hacen mucho con las Ovas y con las películas que salen de manera alterna al anime. ¿Cuántas películas no existen de Dragon Ball? ¿Cuántas películas no existen de Naruto? Hay muchas, muchas películas. ¿Por qué no adaptan alguna de esas o se basan en una historia parecida y tal vez lo agarran como pretexto para hacer una live action, pero que no tenga que ver con nada de lo que conocemos? Por eso actualmente hay tantos haters con las películas de superhéroes, tantos haters con las películas de libros, porque obviamente nos retratan algo que ya conocemos. Entonces, ¿por qué no crear una historia nueva? Sí, con los mismos personajes, pero que nos cuenten algo diferente. No sé, creo que esa es mi humilde opinión sobre este tema. Y si te gusta, te vamos a discutirlo en otro video mucho más tranquilo. Pero en fin, a grandes rasgos, la verdad es que Fullmetal Alchemist, la película de Netflix, no es una buena película. Desde luego no es comparable en cuanto a fealdad con Death Note. Death Note se cuece aparte, debe ser la peor película de la historia, junto con The Room. Y creo que The Room es mejor todavía. Sin duda no lo hicieron bien, lo hicieron todo como que súper rápido y pues el resultado, aunque visualmente atrae mucho, en cuanto a historia está muy flojo y no te llegas a identificar con el personaje del cual seguramente eres fan si es que eres seguidor de Fullmetal Alchemist. Pero en fin, ¿tú qué opinas acerca de esto de los animes como adaptados a películas live-action? ¿Crees que es una buena idea? ¿Crees que ya deberían dejar de hacerlo? ¿O que pueden hacer tal vez historias originales o independientes de lo que ya nosotros conocemos de la historia normal de un anime? Ya sabes que puedes poner tu opinión aquí abajo en los comentarios y pues estaremos discutiendo a lo largo de la semana. Este fue el mensaje. Y obviamente los mejores comentarios saldrán el próximo lunes en el video de noticias y comentarios. Si ya me cortas el cabello, pues si no se me ha dado cuenta. Y bueno, este es el final de este video. Ojalá te haya gustado. No quise profundizar mucho porque no soy muy seguidor de esta historia. Pero sin duda conozco otras que se han adaptado de manera live-action que de plano repudie y que incluso algunas no he visto, como por ejemplo la de Dark of War. Así que es un tema para debatir, es un tema para comentar y pues me gustaría conocer tu opinión. De mi parte nada más que añadir. Mi nombre es Zurbik. Solamente te recuerdo que aquí está apareciendo el último video que subimos o la mejor opción para ti. Aquí está una lista de reproducción con más contenido y aquí hay un icono cinematógrafo por si quieres suscribirte y aquí está mi contenido por si quieres chécate. Ya saben, vean Fullmetal Alchemist en Netflix para que saquen sus propias conclusiones y podamos debatir mucho. Cuídense mucho, pásenla bien, que tu semana vaya de lo mejor y pues nada más. Cuídense. Bye, bye.